Tantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Padre, a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida tan caliente y almante Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto, Padre, a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a luz injusta el Señor Es tu madre y al restarte Es tu madre y el milagro es tu amor Es tu madre y el milagro es tu amor Hoy he vuelto, Padre, a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto, Padre, a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que otra madre no se cansa de